Tras siete jornadas del clausura 2020 y aunado a la derrota de Pumas ante Monarcas, el América despertó como líder de la Liga MX y lo logró justamente ante el rival que le arrebató el título de la apertura 2019, Rayados, el campeón que sigue hundido en el fondo de la tabla general. Luego de cuatro victorias en fila y pese a que Miguel Herrera no ha podido contar con equipo completo por varias lesiones, la solidez defensiva y la contundencia al frente ubicaron a las águilas en la cima del torneo. Nada mal para un equipo que, se supone, podría estar deprimido por haber perdido la final de la apertura 2019. Los azulcremas no aparecían como líderes desde la apertura 2018 en las jornadas 13 y 14 y hoy, siete fechas después, el América recuperó el protagonismo pese al poco tiempo de pretemporada y dejando claro que jamás ha rehuido a su exigencia, así que a dos meses del subcampeonato tendrá una semana para presumir su liderato pese a todas las adversidades que ha vivido en los últimos meses.